Bueno, sobre todo gracias por invitarme a esta sesión y un saludo a mis componentes Joaquín y José y a Juanma que me habéis dado un montón de ideas nuevas y creo que todos vamos un poco en la línea. Yo quería venir hoy un poco a explicar desde mi punto de vista cuál es el concepto de bienestar organizacional en T-System y cómo ha evolucionado porque en T-System Iberia trabajamos en equipo con todas las áreas de la empresa para crear un entorno saludable para todos nuestros empleados y bueno, como seguro ya sabéis todos, la seguridad de los empleados ha sido una preocupación no ya de ahora, desde la revolución industrial, desde que empezó el concepto de empresa y el concepto de bienestar lo mismo, pero surgió no hace mucho tiempo, hace 50 años, no mucho todavía, de los años 70, pero ambos conceptos desde mi punto de vista han cambiado muchísimo durante todos estos años y por ejemplo pues en España desde los años 90 y quiero pensar que antes nos esforzamos mucho en crear un entorno físicamente seguro para todos los empleados porque evidentemente la seguridad física es primordial, antes y ahora siempre lo ha sido, pero también como decíais mis compañeros, la seguridad psicológica, la seguridad para ser uno mismo y la seguridad para tomar un descanso, descansar o reducir la velocidad de las tareas es primordial también. Y en la pandemia todos necesitábamos mascarillas, vacunas, pruebas y sobre todo un lugar de trabajo seguro, pero también necesitábamos esa seguridad psicológica para hablar y hacer preguntas, como mencionabas Juanma antes en tu ponencia, seguridad social o seguridad de liderazgo para sentirnos incluidos, respetados y escuchados. Y yo creo que bueno para nosotros al menos existe en el bienestar cubre los aspectos sociales pero también la parte mental y física, pero bueno en un trabajo como el nuestro, donde las herramientas digitales no paran nunca, pues dormir y descansar o las relaciones con los demás, o incluso tener pensamientos positivos son también parte de nuestro concepto de bienestar. Para nosotros también incluye retribuir a la comunidad con programas de acciones de responsabilidad social, nosotros es parte de este bienestar de los empleados. En resumen, digamos que para nosotros no son sólo el bienestar organizacional, no es sólo un paquete de beneficios para los empleados o promoción de la salud, sino también la vitalidad con la que nuestros empleados, los managers y los equipos, impulsa ante Sistema Iberia todos los días. Es un sistema organizativo en realidad, está metido en la organización y yo creo que como muchas otras empresas, como las vuestras, como comentaba Juanma, hemos evolucionado ese concepto, focalizado no sólo en la salud del del individuo, sino también en salud organizacional, salud del trabajo. Y en este sentido yo creo que la pandemia, por suerte, nos ha enseñado que necesitamos más, porque ninguna herramienta o aplicación de bienestar puede ayudar a ninguno de nosotros a que las reuniones que tengamos sean más productivas o efectivas. Entonces, por lo menos en TESIST nos hemos enfocado estos últimos años en hacer del trabajo más saludable y en dotar a nuestros empleados de herramientas para gestionar estos entornos cambiantes que estamos teniendo en nuestro sector y en la sociedad, por desgracia, últimamente. Y bueno, yo creo que también hay indicios de que las prácticas de gestión del trabajo se encuentran como partes muy importantes para la salud del empleado. Y cuando las personas tienen herramientas, recursos y tiempo adecuado, se siente tiempo para hacer su trabajo, se sienten más productivas y más relajadas. Yo creo que esto también nos lleva a la actualidad, que es donde estamos tomando ahora en TESIST medidas para integrar este bienestar en todos los rincones del negocio. Y bueno, puedo decir que a día de hoy el liderazgo participa activamente en las acciones de bienestar que promovemos desde mi departamento y que la salud y el bienestar es parte ya de la cultura de TESIST-TENS. Gracias. 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 Tide. Tide. Eficiencia operacional en depuración de aguas residuales. Consumo, energía, producción, fangos. Tide Tools, air quality as a service. Y el final… y el ganador es… el proyecto ganador es… Tide System NI. Enhorabuena. Recoge Óscar García Roca por parte de Tide System, Head of Oil and Gas. Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias. Plataforma de Mertic. Gracias a todos aquellos socios que nos habéis votado y habéis dado la confianza para que hoy estemos aquí recogiendo este premio. Para nosotros es un verdadero honor. Bueno, ENAE, en mi opinión, es un claro proyecto de innovación, disruptivo, con un alto componente de co-creación con nuestros clientes, los cuales nació ya hace tres años aproximadamente, orientado hacia lo que es la definición, el desarrollo y la integración de arquitecturas IoT, para la exploración de datos y para orientado hacia el mantenimiento predictivo de aquellos activos que tenemos en campo, y que ha evolucionado a día de hoy a ser un modelo de acompañamiento en el cual nos permite posicionarnos como integradores globales y que lo hacemos a través de una metodología propia, muy agile, y de unos laboratorios en los cuales somos capaces de reproducir tanto el entorno como los activos o parte de ellos que tenemos en campo, provocando el poder reproducir situaciones complejas y anómadas que existen en campo, que es muy complicado de reproducir allí. Y, además, nos permite, pues, integrar tanto en el ecosistema de la propia solución, detectando previamente incompatibilidades hardware-software que pudieran existir, así como en el ecosistema propio de los clientes a nivel de software, políticas IT, ciberseguridad, comunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente agradecer a todos los socios, a toda la plataforma EnerTIC, autoridades, la entrega de este premio, y estamos muy orgullosos y muy contentos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.